La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música Hasta que te aplauda, hijo, déjale Música Música Y ese es mi Julito Y eso que le falta a un ver Música Y se vale cantar, ¿me van a ayudar? ¿Sí me van a ayudar? ¿Sí? Ya dijeron ¡Jejeje! 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 Ese es un sol, carocho, ese sí es un sol Ese sí es un sol, carocho, ese sí es un sol Quisiera tener la dicha, la dicha que el gallo tiene De tener muchas gallinas y a ninguna la mantiene Lilongo, 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 eso mero me loquitos me lo pongo Lilongo, 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 eso mero me loquitos me lo pongo Lilongo es una negrita que se parece al carmón Lo diré que es muy bonita, tiene gracia de abundance Lilongo, vamos al templo, a que nos vendiga el padre Nos tenemos que casar aunque no quiera tu madre Ay, 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 ay Eso me lo llevo para mi casa Ay, 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 sí, señor Llevo, llepo, llepo, llepo Noche tibia y callada Canto de pescadores que arrugle el mar Vibración de cucullos que con su luz Bordan de lente cuelas la oscuridad Bordan de lente cuelas la oscuridad Noche es profundidad Tranquilidad y sensual Noche que se desmaya sobre la arena Mientras canta la playa su inútil pena Noche es profundidad ¿Qué pasó con ese grito de las mujeres? Ahí va otra vez Noche es la sombra de una vida manteolla Noche de veracruz Veracruz ¡Y llegamos a veracruz, compare! Con el arma y el violín cantando con alegría Se pasan los probadores toda la noche y el día Sin que pan de la carana va a acompañar el sol Música veracruzana que llevo en el corazón Yo les canto con amor Que bonito es Veracruz Yo les canto con amor Que bonito es Veracruz Yo les canto con amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay